Desde que yo era estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes, recuerdo que era un alumno el que entraba el primero a las clases y el que salía al último. Y toda mi vida había leído la biografía de todos los grandes maestros, sobre todo más que todos los impresionistas, por ahí de Rembrandt, y de Henry Toulouse-Routre, de Monet, Manet, en fin, casi a todos los grandes maestros. Entonces, yo nací en Guaral, me crié en Pasamayo, y yo siempre me he sentido muy ligado a mis raíces. Estudiar en Bellas Artes era como un sueño, y las cosas se fueron dando, así de a poco. Cuando yo llegué a París, lo primero que fue ir a visitar el Louvre. El sueño se realizó, yo pensaba siempre llegar a París a los 50 años, pero fue meteórica. Lo que pasa es que egresé como un alumno premiado, me dieron una medalla de oro, y después fui a Guaral, a despedirme de mi gente, a conocer a la gente, porque es una cosa innata que siempre me llama la atención, que la gente joven debe ver arte, los niños. ¡Gracias! 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 El más grande consejo que a mí siempre me han dado también es el de trabajar, trabajar y pintar y pintar sin descansar, entregarse cuerpo, alma y espíritu al arte, porque es una profesión y en verdad es bien dura porque tú pintas, te expresas, te expresas y en realidad a veces no sabes cuándo te va a llegar el éxito, cuándo vas a poder ser famoso o si vas a poder vivir del arte, pero el esfuerzo tiene su recompensa, a todos los alumnos, a todos los jóvenes, si tienen su vocación tienen que orientarla y seguir para adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.